En nombre de todos los alcaldes que me han autorizado para estar aquí como su vocero, quiero decirles, en primer lugar, al pueblo de Venezuela. Ninguno de nosotros tiene miedo a la persecución. Que el derecho a la protesta constitucional es un derecho que puede ser ejercido de manera pacífica. Que nos han pedido incluso que impidamos esa protesta y nosotros no lo hemos hecho. Ni lo vamos a hacer. Hoy otro miembro de nuestra dirección nacional, como es David Smolanski, ha sido destituido y ordenada su captura. Esto no es un problema de los alcaldes, esto no es un problema de voluntad popular, esto es un problema de todos los partidos. Lo que está en juego es algo mucho más grande que todos nosotros. Aquí lo que está en juego no es un cargo. Aquí lo que está en juego es la libertad de Venezuela. Y si vamos a poder ver a nuestros hijos a los ojos y decirles que hicimos todo lo que pudimos hacer para que Venezuela fuera el país que merecen. Si algo sabemos que va a seguir haciendo David Smolanski, es seguir jodiendo la paciencia a esta dictadura porque no se va a rendir. Y lo presionen, lo persigan, lo quieran apresar. El espíritu indominable de David Smolanski va a seguir llevando el mensaje en contra de esta dictadura.